Hola, yo les voy a estar hablando acerca de la historia de la moda. Para iniciar vemos un fragmento de la biografía de Charles Frederick Ward, quien es considerado el primer diseñador de modas, el cual fue nacido en Reino Unido. Es considerado el padre de la moda moderna y de la alta costura, ya que fue pionero en firmar los diseños con etiquetas. Al igual que hacían otros artistas en campos como la pintura o la literatura. Para entrar en la historia de la moda, vamos a ver la moda en el antiguo Egipto. Podemos ver que en esta época los egipcios utilizaban diferentes tipos de tela, los cuales ayudaban a distinguir su posición social. Con el paso del tiempo fueron añadiendo otros tejidos, ya que consideraban más puros como el lino. Los hombres llevaban un eschenti y las mujeres un calasiri. Siendo el eschenti una falda corta con extremos cruzados que eran ceñidos a la cintura, y el calasiri un vestido largo de una pieza con dos tirantes que cubrían los senos. La moda en la Grecia clásica era diferenciada de la egipcia, debido a que se introdujeron nuevas prendas, o sea, hubo mucha variedad. Además, también otra cosa que es característica de esta moda es que ellos iniciaron a diferenciar las temporadas en otoño, invierno y primavera, verano, según las prendas. La moda en la Roma clásica fue una moda de un gran esplendor, ya que aquí se añaden los bordados, los camiseros, los curtidores, los zapateros, los tintores. Entonces, a diferencia de los griegos, estos cosían su tela, y la tela que principalmente se utilizaba era el lino y el hilo. Entonces, los romanos que eran más ricos, podían darse el lujo de tener sastres entre los esclavos, y pues los oficios artesanos relacionados con la moda, fueron ganando poco a poco un prestigio. Los romanos utilizaban telas amplias para cubrir el cuerpo, y la prenda por excelencia que utilizaban era la toga. La moda en la Edad Media, pues en esta época, el diseño de moda sigue siendo liderado por los romanos, pero estos fueron poco a poco adoptando estilos de los bárbaros, los bizantinos y los árabes. La única excepción para esto eran los actos oficiales. Una de las primeras adopciones que estos utilizaron fue la utilización de las bragas, no las que conocemos actualmente, sino una especie de pantalones que también utilizaban los bárbaros. Se adoptaron las calzas, unas medias de paño o de cuero de distintos colores. De los árabes, estos tomaron los zaragüeyes, que eran calzones anchos, fajas, turbantes y gorros. La moda en la Edad Moderna, en esta época, pues la moda tuvo un cambio altamente notable, ya que el Renacimiento es considerado como la época de esplendor en la moda italiana. Se añaden, pues, los sombreros con plumas, los zapatos de puntas anchas y se agrega moda como la falda sobre la falda. Entonces, el Renacimiento también contó con una influencia francesa, la cual incluía medidas de sedas, vestidos con pliegues y mangas anchas. Entonces, como podemos ver en la fotografía, también se empezaron a añadir el peinado de gran volumen y las faldas bastante amplias. Aquí tenemos la moda en la Edad Contemporánea. Este es un diseño del siglo XX. Entonces, a esta época, algunos consideran que la Edad Contemporánea empieza en 1900 con la silueta S y una especie de Wonderbra que empujaba los pechos hacia arriba. La moda ya en los años 30, en esta se popularizaron los panties y los trajes de chaqueta y en los años 40 se volvió un look más elegante en manos de Christian Dior. La moda en los años 60 y 70. Empezaban a imponerse, pues, los zapatos puntiagudos, así como accesorios y complementos, como el bolso, que eran llevados al codo, y estampados de flores que en los años 70 fueron sustituidos por pantalones campana y bluces de algodón. Ya en los años 70 se mantienen los temas floreados y se mezclan con una moda retro. En los años 80 y 90 se sigue, pues, la línea de la libertad de expresión y la comodidad con la novedad de la transparencia en las ropas. La lencería dejó, pues, ya de ser un tabú y era habitual que los tirantes de los sujetadores fueran visibles, permitiendo a la mujer mostrarse como quiera. Entonces los looks se asociaban a grupos sociales y camisetas con mensajes y se popularizaron los tintes en el pelo, los piercings y los tatuajes. La moda en el siglo XXI, el cual empieza a partir del año 2000, se empieza a ver la moda ya de otra forma. El traje y los vestidos clásicos se llevan solo en ocasiones especiales para trabajar en entornos exclusivos o de cara a cara con el cliente. Y nace la tendencia hacia la customización de la ropa, donde muchas personas crean sus propias prendas y accesorios y las opciones de diseño son personalizadas de acuerdo a lo que desean.